Música Jordi Martín, jugador del club deportivo Tudorano Venimos de un buen partido, un buen partido del Tudorano a pesar de esa derrota en Zubieta, en San Sebastián Contra el Sanse, contra la Real Sociedad de Segunda B Pero la verdad es que el Tudorano tuvo mucho que decir y dijo mucho Sobre todo en los últimos minutos Sí, la verdad que el partido se nos pone muy cuesta arriba con la expulsión y el penalti en contra Nada más empezar la segunda parte y bueno, con el 1-0 tuvimos una ocasión bastante clara para empatar Ellos se hubieran venido abajo seguramente si los hubiéramos empatado con 10 jugadores No lo hicimos y nos metieron en el segundo, ahí parecía que el partido se había acabado Y bueno, pues nuevamente otra vez el equipo ha sacado casta y consiguió meter el 2-1 Una gran jugada del Delgado y algún pudimos empatar con algún balón colgado y soñamos con el empate La verdad que ellos también hicieron un gran partido y bueno, el frita del equipo que la verdad que estuvo a un nivel muy alto Desde luego, fantástico gol del Delgado, fantástica actuación sobre todo en la última parte del partido en la que el Tudorano se vino sobradamente arriba Y hablemos ya de lo que va a ser el Osasuna B, el Osasuna B en enfrentamiento aquí este fin de semana Un partido muy deseado por los Tudoranos Sí, la verdad que bueno, va a ser un derbi, un duelo de aquí de Navarro y bueno, siempre es apetecible verlo En pretemporada vimos que la verdad que hicimos un gran partido, una gran primera parte y luego en unos minutos se nos llevaron el partido Es lo que tiene la segunda B, en cuanto te relajas un poco pues te pasan por encima y bueno, nosotros queremos seguir sacando puntos Porque la verdad que tenemos ahora un colchón bueno donde nos sentimos confiados y creemos que podemos apretar al inicio Y bueno, vamos a intentar sacar los puntos que seguramente ellos, pues si les metemos un gol al principio o algo lo van a notar Porque llevan una mala racha y hay que aprovecharlo Bueno, un poquitín vamos a ir a por esos puntos y además con un poquitín de revancha por ese partido en pretemporada Sí, la verdad que bueno, se nos ha clavado una espinilla de ese partido porque la verdad que íbamos 2-0 ganando muy cómodamente Y en nada pues, tanto decisiones arbitrales un poco raras y todo lo que pasó en ese partido que fue todo un poco raro Y al final nos, pues se llevaron el trofeo, ¿no? Que bueno, nos dolió un poquillo, nos picó un poco y bueno, es pretemporada Y lo que importará es ahora en Liga, pues si pudiéramos sacar los 3 puntos, la verdad que nos colocaríamos en una posición inmejorable Y Jordi, vamos a esperar este fin de semana que la afición seguro que sube Sí, la afición la verdad que está respondiendo, el otro día contra el Eibar nos apoyó mucho Y incluso en Zubieta, pues se desplazó gente y bueno, es un gusto ir al campo y ver ese ambiente Y esperemos que poco a poco nosotros también, pues les demos pues esas alegrías que haga que se vayan animando poco a poco Y bueno, que es bonito el domingo ir al fútbol y disfrutar un poco, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Jordi y que vaya todo muy bien este fin de semana Bueno, muchas gracias a vosotros ¡Suscríbete al canal!